Y que quede bien barridito, eh Oye, Víctor A mí me dijeron que tú eres un tremendo mandarina Y yo no sé bailar salsa choque, pero Esta salsa choque es pa' que baile el mandarina La baila mi viejo porque es un mandarina La goza mi suegro porque es un mandarina Y la canta el presidente porque es un mandarina Esta salsa choque es pa' que baile el mandarina La baila mi viejo porque es un mandarina La goza mi suegro porque es un mandarina Y la canta el presidente porque es un mandarina Le dicen el man, 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 darina El man, 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 darina El man, 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 darina Y los mandarinas con la mano pa' arriba Oye, algo me cogió de sorpresa Dice mi coronel ser el jefe de la casa Y es tu mandarina, cáscara gruesa Oye, algo me cogió de sorpresa Mi suegro dice ser el que manda en la casa Y es tu mandarina, cáscara gruesa Un saludo pa' mi pan el más poniao Que todos los días me lo tiene mi cuadrao Su mujer 1.50 de estatura Y el grandote lo tiene dominado Dominado, dominado, me lo tienes dominado Dominado, dominado, me lo tienes dominado Como perro y cadenao Dominado, dominado, me lo tienes dominado Dominado, dominado, me lo tienes dominado DOMINAO COMO PERRO ENCADENAO LE DICEN EL MAN 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 DA RINA Y LAS MANDARINAS CON LAS MALOS PARRIBA MAN 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 LA RINA EL MAN 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 DARIEN EL MAN MAN MANii Y LAS MANDARINAS CON LAS MALOS PARRIBA MANDARINA TOChild, MANDA80 yo Mandarina tú, mandarina yo Mandarina tú, mandarina yo Y el más mandarina soy yo Mandarina tú, mandarina yo Mandarina tú, mandarina yo Mandarina tú, mandarina yo Y el más mandarina soy yo Dímelo Víctor Esta va para todos los mandarinas del Ecuador 5, 9, 3 5, 9, 3 5, 9, 3